¡Hey! Te saluda Miguel Villegas y en este video vamos a hablar de cómo importar de Estados Unidos en pequeñas cantidades. Este video es sugerencia de nuestros seguidores, entonces si quieres aprender a importar pues tienes que ver este contenido. Antes que nada, ¿qué es una importación en pequeñas cantidades? Una importación en pequeñas cantidades, en mi país que es Perú, se considera montos hasta 2.000 dólares, o sea, valor en origen o valor FOB, y que siempre llegue por vía aérea. A esto se le considera una importación en pequeñas cantidades. Ahora, unos puntos necesarios que voy a comentarte antes de entrar a mostrarte un ejemplo real, es los requisitos para importar en pequeñas cantidades. Puedes traer con tu DNI, puedes traer con tu RUT, puedes importar con tu RUT también, sea RUT10 o RUT20. A diferencia de importar como persona natural DNI, carnet de extranjería o pasaporte, tienes un límite y solamente puedes importar 3 veces al año hasta 3.000 dólares. O sea, en este año puedes traer 3.000 dólares y fraccionado en 3 como máximo, ¿no? Entonces, eso es con el tema de persona natural, no está limitado. Pero con RUT puedes importar a veces que quieras los montos que tú desees, sea con RUT10 o sea con RUT20. Otro punto muy importante, si vamos a importar en pequeñas cantidades, claro, es obvio que tienes que traerlo por vía aérea. Vía marítima no te va a salir para nada rentable, en tiempo y costo no te sale rentable. Y cuando vamos a traer por vía aérea, nos tomamos con envío postal, que es en este caso en Perú, es SERPOST. Luego tenemos las Curier internacionales, que es UPS, TNT, FedEx y DHL. Y aquí entra una Curier no tan, digamos, no Curier convencionales, llamémosle así. Que su única chamba es solamente traer de USA a Perú. Solo traen de USA a Perú, nada más. A comparación de UPS, TNT y FedEx, que es abierto a otros países. Esta Curier, como hubo envío, usa Curier o compren USA, pues solo traen de Estados Unidos a Perú. Entonces, cuando tú compras de Estados Unidos o importa de Estados Unidos, le dices a tu proveedor que te envíen la mercadería en la dirección de la Curier allá en Estados Unidos. Luego la Curier lo recibe y lo traes al país. En tema de costos, ¿qué diferencia hay las Curier más reconocidas como UPS, TNT, FedEx y DHL a las Curier pequeñas que solo traen de USA? Es en precios. Por ejemplo, DHL te cobra 30 dólares al kilo y las Curier pequeñas te cobran 10 dólares al kilo. Y de gastos administrativos te cobran entre 5 a 8 dólares. Y eso es algo muy bueno que tienen estas Curier, ¿no? Entonces, a comparación de las otras empresas que ya son más grandes. Entonces, ojo, esto solamente es para Estados Unidos. Y única chamba de estas empresas solamente es de USA. Páginas para comprar, Amazon, eBay, Walmart, Serpien, Zappos, Carter y demás páginas que hay en Estados Unidos. Ahora, el proceso de compra es muy sencillo. Seleccionas tu producto que quieres comprar. Luego utilizas la Curier que vas a manejar este despacho, ¿no? Luego de ello compras por la página de tu preferencia. Realizas el pago. Al momento que tú realizas el pago, descargas el comprobante y vuelves a contactar a la Curier que va a traer tu mercadería. Para que le mandes el comprobante y ellos puedan, luego de haber recibido tu carga, traerlo hasta el Perú y declararlo. Muy bien, entonces vamos a hacer un caso real de todo lo que hemos estado hablando. Y para ello voy a hacer una compra de un producto que a mí me interesa mucho y quiero tenerlo en mi casa. Entonces, para esto voy a entrar a Amazon, ¿no? Voy a ingresar a Amazon.com. Ingreso a Amazon, tienes que registrarte, claro, soy biólogo de esto. Colocas el nombre del producto que quieres comprar. En este caso yo quiero comprar una lámpara de Esquinero LED RGB. Es un producto que me ha interesado comprarlo. Vi muy, muy, muy bueno. Y pues es este producto de aquí, ¿no? Voy a darle click. Y cuando tú le das click comienzas a ver las características del producto, fotos y detalles, ¿no? Para esto tú ya tienes que tener una noción clara de qué características debe tener el producto. En caso no tengas una noción clara, pero quieres comprar tu producto y quieres saber los detalles, puedes irte a ver unboxings en YouTube para que puedas tener un mayor alcance. Por ejemplo, este producto me dice que está a 83 dólares y que el estilo es nórdico y pues es aluminio, etcétera, etcétera. Y se hace envío a Perú, ¿no? Se hace envío a Perú. Pero este envío a Perú es gratuito y se demora demasiado. Que más adelante lo vamos a ir viendo. Luego de esto, pues, este... Si yo bajo, aquí me va a mostrar fotos del producto, más detalles, cómo llega, ¿no? Luego de esto, las medidas. Acá lo bacán y lo chévere es que te dan también valoraciones de otra gente que ha comprado. Y puedes ver si que tiene buenos comentarios que decir que su producto es de muy buena calidad. Y aquí también te botan otros productos de referencia, ¿no? Otro producto de referencia. Por ejemplo, este de aquí está a 89 dólares. Este de aquí está a 89 dólares. También hacen envío a Perú. Recuerda que el envío es gratuito ahí. Y pues aquí, ¿por qué está a 89? A ver, tiene un control. Vamos a ver los comentarios. Detalles. Por ejemplo, esta empresa no tiene ningún comentario. Y pues, la verdad, no me llama tanto la atención. En cambio, esta sí, ¿no? Tiene comentarios de sus clientes. Lo cual ya no voy a ingresar porque se ve que tiene buenas referencias. Tiene cinco estrellas en todos los clientes. Y pues, a ver, acá está, ¿no? Los detalles. Es un producto de muy buena calidad, muy buena calidad, muy buena calidad. Perfecto. Entonces, me interesa. Quiero comprar este producto. Solo quiero confirmar qué tipo de control trae. Ahora voy a ingresar. Se ve bonito. Entonces, este es un producto muy interesante. Yo lo quiero comprar porque siento que mi casa se va a ver muy, muy chévere. Y pues, vamos a hacer la compra, ¿sí? Cuando usted está en mercadería, yo ya lo tenía ya mapeado. Entonces, agarra, me dice que el envío es hacia Perú, hace envío hacia Perú. Y yo le voy a dar en pagar ahora. Al momento que le des en pagar ahora, al cual voy a ingresar, me pide que ingrese mi contraseña, ¿no? Voy a ingresar mi contraseña. Y aquí vamos a ver los detalles, ¿no? Por ejemplo, acá me indica, coloca el país donde quieres que llegue el producto. Si yo coloco a Perú, la mercadería me puede llegar entre un mes, dos meses o capaz no me llegue porque el ser post es un desastre. Entonces, aquí yo utilizo estas courier que te decía al inicio, que te dan su dirección para que tú mandes su producto allá en Estados Unidos. Ellos lo reciben y luego lo traen hasta el país, hasta Perú. Y te cobran barato. En este caso, yo voy a colocar, voy a copiar acá la dirección. Ya me ha dado la dirección y todo esto. Y vamos a ingresar. Es Estados Unidos. Acá sale mi nombre, Miguel Villegas Pérez. Y aquí hay un dato muy importante. Por ejemplo, la courier me dice que al escribir el nombre al costado de mi apellido, vaya USA. Para que lo puedan identificar al momento que llegue tu mercadería al almacén de estas courier. Entonces, yo me llamo Miguel Villegas Pérez, USA. Colocas aquí el número de celular, pero vas a colocar el celular de teléfono que te ha dado tu proveedor, la courier. Luego de esto, colocas la dirección. ¿Cuál es la dirección? Es esta de aquí. Coloco la dirección. Luego me dice una referencia, coloco lo mismo. Ciudad es Miami, ¿no? Estado es Florida. Estado es Florida de Miami, su estado es Florida. Aquí está. Y luego el código postal, que la misma courier también me lo está brindando, ¿no? Agarro, copio el código postal y listo. Guardar está listo. Entonces, ya uso esta dirección. Yo ya coloqué la dirección correspondiente. Luego de esto, me sale un proceso de compra, ¿no? Ya te registraste, ya estás colocando tu dirección. Ahora coloca tu tarjeta de donde se va a debitar el dinero, donde va a salir el dinero, estos 83 dólares. Entonces, tú aquí añades tu tarjeta bancaria. Yo ya tengo una. Y voy a colocar mi tarjeta bancaria. Por ejemplo, coloco aquí, tal, tal, tal. Y está allá. Luego de haber añadido mi tarjeta bancaria, lo cual ya lo tengo registrado. Entonces, vamos a proceder a los siguientes pasos. Acá me indica que puedo añadirme o registrarme a Amazon la tarjeta, etcétera, etcétera. Yo no le voy a dar porque no me interesa. Entonces, le voy a dar en continuar. Ya que registré mi tarjeta bancaria, ya registré mi dirección. La plataforma, de nuevo, para asesorarte te indica que coloque la dirección. Como yo ya tengo la dirección guardada, que lo había colocado con anterioridad, digo, oye, utiliza esta dirección. Perfecto. Entonces, aquí la plataforma me dice si quieres acceder a Amazon Prime por 30 días y luego paga por esto. Yo le digo, no, gracias, no me interesa. Luego de esto me da un resumen, donde me indica que estoy comprando este producto. Y que, pues, me da una opción de delivery que es gratuito, ¿no? Pues, que se envía el 28 de este mes y te va a pasar que en otras compras te da una opción de delivery más rápido y te cobran como 10 dólares más. En este caso, como yo no tengo apuro, por default me sale el delivery gratuito, ¿no? Entonces, aquí al costado me indica, pues, el item que estoy comprando que me vale 83 dólares. El costo de envío es 8.82, pero como es gratuito, pues, no me cobran nada. En total sale 83 dólares. Entonces, como a mí, yo ya tengo definido todo esto aquí. Le voy a dar en hacer el pago. Una vez que le den hacer el pago, la plataforma va a procesar y listo. Ya se procesó el pago correspondiente de mi importación. Lo voy a colocar en español para que ustedes puedan corroborar esto. Pedido realizado, gracias, le confirmamos que se enviará en su correo electrónico, que ya está registrado. Y recibe las notificaciones de tu envío cuando ya el proveedor haya listado y ya la haya enviado a la URIER. Entonces, como yo ya pagué, ahora sí lo que tengo que hacer es irme a mis pedidos, ¿no? A mis órdenes. Me voy a mis órdenes. Y aquí me sale la orden que yo he pagado, ¿no? Aquí me sale la orden que yo he pagado. Ya, entonces aquí te salen los detalles y aquí indica, ¿no? Mirar la factura, ¿no? Acá indica mirar la factura. Lo agarras, te bota esta parte de aquí. Y por último, pues, lo descargas o lo tomas un pantallazo, lo pones en un Word y se lo envías a la CURIER, ¿no? Se lo envías a la CURIER indicando que ya has hecho el pago y que esta es la factura comercial. Luego la CURIER va a recibir la factura, va a corroborar. Y cuando te llegue la mercadería allá en Estados Unidos, en Miami, pues lo va a traer hasta el Perú y va a declarar tu mercancía con la factura comercial que tú le habías indicado, ¿no? Para ya finalizar algunos puntos necesarios. ¿Y producto paga tributos? No, porque como vale 83 dólares, como es menor a 200 dólares, no voy a pagar nada de tributos. Pero sí ten en cuenta que a la CURIER le voy a pagar por el costo del flote, que serán 10 dólares o 20 dólares, dependiendo cuánto haya pesado de mercadería que está en las inscripciones de tu producto donde compras. Y los gastos administrativos que te irá a cobrar 5 dólares nada más, ¿correcto? Entonces, tributos se pagan desde 200 dólares para adelante. Con el tema del desadonaje, no es necesario que tú vayas a hacer tus trámites adoneros ni nada, porque la misma CURIER va a hacer el trámite por ti. Por eso tú pagas por un trámite que son 5 dólares a 10 dólares como máximo que te irán a cobrar, ¿no? Y nada, para finalizar, si te gustó este video no olvides de darle like y suscribirte, porque de verdad esto nos motiva un montón a que nosotros podamos ir haciendo más contenido correspondiente sobre ello. Ah, te comento una muy buena noticia, y es que primero, esta forma que te he enseñado de cómo comprar en Estados Unidos es muy sencillo, no es necesario que lleves ningún curso ni nada. Están solo viendo un video en YouTube, compra de Estados Unidos, y muy rápido, ¿correcto? Pero yo tengo un manual práctico que he creado donde indico, donde te enseño cómo importar de China hacia Perú en pequeñas cantidades, ¿no? Trabajar con un programa directo, entre otras cosas más. Si quieres saber más de ese manual, ándate a mi Instagram de Pro Business y escríbenos al inbox indicando que quieres el manual gratuito y un asesor te irá a mandar el manual. Nos vemos en un próximo contenido. ¡Suscríbete al canal!